Bueno y dicho esto, entrando otra vez en temas técnicos, voy a pasar a... no hace falta que la presente porque ya se ha presentado antes, ella es Marta Castillo Tearmero, es la directora del instituto, pero aquí en este momento no está como directora del instituto, sino como coordinadora del proyecto Life Photo Scaling, Sostenibilidad de la tecnología fotocatalítica en pavimentos urbanos de desarrollos en laboratorio a criterios de conformidad a escala real. Bueno, Gemma, ya os hablamos un poquito sobre lo que es este proyecto y Marta va a pasar a exponeros los retos y los logros que quieren conseguir con él. Así que, sin más, paso la palabra a Marta. Gracias. Gracias, Isabel. Buenos días a todos otra vez. Voy a presentar, la verdad es que muy brevemente, porque es un proyecto que ha iniciado su andadura hace muy poquito, entonces realmente es presentar cuáles son los objetivos del proyecto y qué es lo que queremos conseguir con él. Este proyecto se llama Sostenibilidad de la tecnología fotocatalítica en pavimentos urbanos de ensayos de laboratorio a criterios de conformidad a escala real y está financiado por el programa Life. Este proyecto lo presentamos en la convocatoria del 2013, lo que quiere decir que empezó a finales del año 2014. Se centra en su totalidad en la Comunidad de Madrid, en realidad, porque, como veremos, tiene parte en la ciudad y parte en la Comunidad de Madrid. Su presupuesto total es el de 1.761.000 euros con una cofinanciación comunitaria del 49%. La verdad es que es un proyecto bastante largo, es más largo de lo que nosotros pensábamos inicialmente, pero se alarga durante más de cuatro años y finaliza en junio del 2019. Realmente, a instancias de la propia Comisión Europea, que en las revisiones que hace cuando se está evaluando el proyecto, nos sugirió que, dada la envergadura que le veían al proyecto, consideraban que lo estábamos planteando en poco tiempo y fueron ellos los que nos instaron a alargar el proyecto durante todo este periodo. Los coordinadores, como ya hemos dicho, somos nosotros, el Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja del CSIC y beneficiarios asociados son el Ayuntamiento de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a pedir este proyecto? Pues la verdad es que se ha puesto de manifiesto en las presentaciones que han hecho los representantes del Ayuntamiento, tanto Gema como Emilio, pero fundamentalmente en la exposición que ha hecho Gema, ha quedado muy claro que hay una serie de problemas, de cortapisas, a una tecnología muy prometedora que está impidiendo que se implemente a gran escala y que pueda suponer realmente una lucha real contra lo que es la contaminación atmosférica. Entonces, tenemos el problema medioambiental claro en las aglomeraciones urbanas, se ha puesto de manifiesto estos días con estos altos picos de NOx que hemos tenido en Madrid, por ejemplo, y ahí la tecnología fotocatalítica puede ayudar y puede realmente ayudarnos a solucionar este problema. Pero en laboratorio hacemos pruebas, hacemos ensayos y es una etapa que yo considero que más o menos tenemos superada dentro de unos ajustes que, bueno, pues hay distintos tipos de normas, unas dan un resultado, otras dan otro, pero digamos que teniendo las cosas claras, sabiendo qué procedimiento estás utilizado, ya yo estoy convencida de que el laboratorio es un tema más o menos de rutina medianamente resuelto. Pero quedan otros aspectos que hemos visto en la presentación de Emilio fundamentalmente y es, en la exposición real, ¿cuál es su eficiencia? ¿Es la misma que estamos viendo en laboratorio cuando vamos a colocar el producto? ¿Cuál es la durabilidad de esa eficiencia? ¿Realmente podemos decir que al cabo de un año ese sistema sigue funcionando igual que lo que habíamos visto cuando lo implantamos? Por otra parte, ¿puede haber otros efectos que, como comentaba Gema, que estemos descuidando, aunque a priori no pensemos que puede haber ninguno? Todos estos aspectos hacen que los agentes promotores y que tienen que implantar, tanto los profesionales del mundo de la arquitectura como las administraciones, se plantean serias dudas a la hora de implantarlo a nivel general, como veíamos. Entonces, esta tecnología, hoy por hoy, permanece a escala experimental. Por ello, vimos que quedaba un gap entre lo que es el laboratorio y la escala real, que era necesario cubrir, puesto que si no nos encontrábamos con que en escala real las variables eran tan complejas que eran inabordables para poder, no podíamos separarlas y no podíamos, por tanto, tener una herramienta de conformidad de los distintos productos que hay en su comportamiento a escala real. Por tanto, ese es el objetivo que se plantea este proyecto, que es, en primer lugar, la demostración de la validez de la tecnología fotocatalítica en pavimentos urbanos, estableciendo los parámetros e instrumentos necesarios para el salto de escala de laboratorio a la aplicación real. Pretende el desarrollar una herramienta de soporte a la toma de decisiones que permita la evaluación de las distintas soluciones en los distintos ambientes en relación con la eficiencia fotocatalítica, durabilidad intrínseca del material y otros posibles efectos. Además, pretende facilitar y fomentar la implementación de la tecnología fotocatalítica validada como medio de mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Para cumplir estos objetivos, planteamos unas acciones. En primer lugar, una acción preparatoria, por la que el Ayuntamiento de Madrid lanzó una convocatoria pública invitando a los productores europeos de pavimentos fotocatalíticos a ofrecerse a suministrar sus productos para las plataformas de demostración, como explicaré ahora qué es esto de las plataformas. Una vez que esto se ha llevado a cabo, hay ocho acciones de implementación. Según el esquema, digamos, que nos presenta la convocatoria a la AI. El primero es selección de los componentes de las plataformas, construcción de las mismas a escala de planta piloto, desarrollo de prototipos de medidas in situ, simulación de la vida urbana mediante ensayos de envejecimiento específicamente diseñados, evaluación de los productos basada en indicadores, modelización de los procesos fotocatalíticos acoplados a los fenómenos atmosféricos, herramienta de toma de decisiones, incluyendo análisis de ciclo de vida que se validará a escala real en la calle de Madrid, y en paralelo a todo ello se llevarán a cabo acciones de monitorización, comunicación, disminación y gestión. Pensando un poco a lo que hemos ido realizando y a lo que constituyen estas distintas acciones, señalar que todos los integrantes de este proyecto somos organismos públicos, precisamente con la idea de que no están influenciados por ningún tipo de interés comercial y que desde organismos públicos se lanzara una convocatoria abierta en la que todos los fabricantes pudiesen ofrecer sus productos. Entonces, esta convocatoria se lanzó el 27 de febrero de 2015 en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid, en el número 7362, y junto con la convocatoria venían una serie de anejos, concretamente dos, uno de ellos era un cuestionario para poder clasificar el producto fotocatalítico y había otro de carácter social en relación con la empresa de cara a si resultaba elegido poder ver lo que había supuesto posteriormente para la empresa, la participación en el proyecto. Como los resultados de la convocatoria, la verdad es que estamos muy contentos, han sido muy satisfactorios porque tuvimos 26 productos diferentes ofertados por 19 fabricantes, la mayor parte de ellos españoles, pero también algún otro fabricante europeo. En la selección de estos materiales, los criterios que han operado han sido, en primer lugar, y más fundamental, la representatividad de los materiales. No se trata de decir aquí un material es mejor o peor que otro. Aquí lo que queremos es el desarrollo de la herramienta que nos permita llegar a unos criterios de conformidad para la toma de decisiones sobre los materiales a implantar y su comportamiento posterior en la vida real. Entonces, entendíamos que era fundamental la representatividad de esos materiales para que los resultados del proyecto fuesen lo más aplicables posible. Así que, lo primero que se hizo fue clasificarlos en familias. Después, otro criterio que también fue importante en la selección ha sido el networking con otros proyectos, tanto españoles, pero fundamentalmente proyectos live, ya que entendemos que es vital el que haya una simbiosis entre resultados de distintos proyectos. De hecho, como comentaba Benigno, puntualizando una de las preguntas anteriores, aquí se van a presentar otros proyectos live. También está el proyecto Live Minox, del que participan ellos, en concreto Ciemat, que no se expone aquí porque no está involucrado el Ayuntamiento de Madrid, pero estamos en coordinación los distintos proyectos porque entendemos que es vital el no trabajar estos temas que son de tanto interés social y medioambiental, son vitales para todos en plan aislado, sino que es importantísimo coordinarnos y hacer una simbiosis entre los distintos resultados que se obtengan entre los distintos proyectos. Entonces, entre uno de los criterios de selección importantes ha sido el networking con otros proyectos. Y, por último, a igualdad del resto de factores y de familias, la actividad del material. Entonces, tengo que decir que identificamos cuatro familias, una de emulsiones fotocatalíticas, en la que había siete productos de este tipo de material, lechavas de base de cemento, en la que solamente había dos representantes de este tipo de lechadas, materiales fotocatalíticos en masa, con once productos diferentes, y otros que son, digamos, no se puede hacer una familia con cada uno de ellos, pero no se encuadran en ninguno de los anteriores, con seis productos. De cada uno de ellos se seleccionaron dos, de manera que se cubrían los ocho materiales que estaban previstos en el proyecto para ensayar en las plataformas. Bien, ¿y qué es esto de las plataformas? Bien, la siguiente es la construcción de estas plataformas. La plataforma, digamos, es nuestra unidad técnica a escala de planta piloto. Y plataforma es lo que se presenta en esta figura, que está constituido por bancos de pruebas. Cada plataforma está constituida por cuatro bancos de pruebas y, además, una serie de probetas para hacer ensayos específicos, también integrada por una estación meteorológica y medida del ambiente en cada una de ellas. Entonces, cada banco de pruebas está constituido por una losa tamaño 2x2 de cada uno de los materiales seleccionados. En una de ellas, las losas van a estar en condiciones naturales. En el banco de pruebas número 2, la idea es llevar a cabo un envejecimiento acelerado simulando condiciones de vida urbana real y ensayos de elixiviación. El banco de prueba 3 se va a centrar fundamentalmente en aspectos friccionales del material y en la emisión de partículas al ambiente. Y el último banco de pruebas va a ser los mismos materiales, pero no fotocatalíticos, de manera que tengamos una referencia. Tenemos dos de estas plataformas gemelas situadas en ambientes diferentes. Una de ellas va a ser en las instalaciones, todas en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, el CSIC. Una de ellas, digamos, en la sede principal, que es esta, en Serrano Galvache 4. Y la segunda plataforma va a estar en la carretera del Campo Real, kilómetro 02, en Arganda del Rey. Bueno, os puedo enseñar unas fotos de cómo vamos con la realización de los trabajos. Esta corresponde a la construcción de la plataforma base de Arganda. Entonces, bueno, lo primero fue hacer trabajos de aplanado, de desescombrado, de preparación del terreno. Y esta corresponde específicamente al banco de pruebas en el que se van a llevar a cabo los ensayos de lixiviación, porque, como podéis ver, se han diseñado de manera que los lixiviados que se recojan tanto por los ensayos como durante los periodos de lluvias, se recojan individualmente para cada uno de los materiales en potes específicos. De manera que los lixiviados de cada uno de ellos vamos a tener una recogida selectiva. Esto es ya con los trabajos más avanzados. Aquí ya se está echando el hormigón, vemos el mallazo abajo y así es como estas dos losas ya estarían preparadas para acoger a las lositas que constituyen la escala planta-piloto. Entonces, el siguiente paso, o sea, hasta ahí es hasta donde hemos llegado ahora mismo en lo que son resultados del proyecto. Estamos construyendo las losas. La de Arganda está construida y estamos construyendo ahora la de aquí, la de Serrano Galbache. Entonces, el siguiente paso es la fabricación de las losas y aplicación de los productos. Entonces, como decía, son ocho productos diferentes. Van a tener todos igual soporte, que seguramente va a ser asfalto y o adoquín, o sea, vamos un poco a duplicar el trabajo y no va a ser solo un soporte, sino en lo que se pueda. Van a ser dos soportes. Y la aplicación va a ser o bien por el fabricante o por los miembros del consorcio siguiendo sus instrucciones. Eso depende, porque hay fabricantes que prefieren aplicarla ellos mismos, hay fabricantes que prefieren que se… Bueno, pues no pueden o prefieren que la apliquemos nosotros. Una vez que estén fabricadas las losas y preparadas para comenzar con los ensayos, pues esta es la siguiente parte que constituye, digamos, el punto crucial de lo que es este proyecto, que son los ensayos y la evaluación del comportamiento de los productos. Para evaluar, para la realización de los ensayos, muchos de ellos van a ser diseñados ad hoc. Y la evaluación del comportamiento de los productos, la idea, lo que hemos planteado en el proyecto, es hacerlo en base a indicadores y subindicadores. Consideramos, inicialmente, pueden surgir otros, pero conforme a la marcha del proyecto, sabéis que las cosas se van modificando en función de los resultados que se van obteniendo en muchos casos, pero a priori vamos a considerar tres, la eficiencia fotocatalítica y su durabilidad, la durabilidad y comportamiento intrínseco del material y otros posibles efectos, que como hemos visto, es la piedra angular de todas las dudas, digamos, que se pueden plantear con estos materiales. Entonces, para cada uno de estos tres indicadores, hemos visto ya unos subindicadores que consideramos clave y que hay que acometer en el estudio que realicemos. Puede haber más o podemos llegar a la conclusión de que alguno de ellos no es necesario descartarlo, pero a priori los que estamos barajando son el rango de absorción de la luz de cada uno de los productos, la descontaminación de NOx, la de orgánicos volátiles y semivolátiles, limpieza de hollín, otras propiedades autolimpiantes, propias de la vida urbana, la desactivación del catalizador, el envejecimiento, durabilidad del efecto fotocatalítico y, como decía, otros fenómenos que puedan surgir. En cuanto a la durabilidad y comportamiento intrínseco del material, pues tenemos en mente estudiar el comportamiento mecánico, africción, resbaladicidad, choque térmico, absorción de agua, comportamiento plástico y otros fenómenos que vayamos viendo que podían ser de interés. Y en cuanto a otros posibles efectos, al tercer indicador que vamos a contemplar estaría la lixiviación, las partículas en suspensión, los posibles intermedios que se puedan formar al tener lugar la reacción de fotocatálisis y, como siempre, todos aquellos que veamos de interés. La idea del tratamiento de estos datos va a ser por asignación de diferentes categorías, en principio cuatro o cinco, a cada uno de los subindicadores, la asignación, asimismo, de factores de importancia, cada uno de ellos, y luego la asignación también de factores de importancia a los indicadores, de manera que haya líneas que no se pueden pasar. Por ejemplo, si un catalizador se desactiva en menos de un tiempo X, pues probablemente el factor de importancia para ese subindicador hace que ese producto no sea válido para su implantación en nuestras calles. Entonces, además de esto, está previsto el poner sobre la mesa, el desarrollar una serie de protocolos de ensayo que, como decía, está previsto producir, así como una base de datos con todos los resultados que vayamos obteniendo. Por supuesto, siempre desde un punto de vista de forma anónima, sin que figure el producto sobre el que se están haciendo al que corresponden esos resultados en la base de datos. Una vez hecho esto, entramos en la tarea de modelización de los procesos fotocatalíticos acoplados con las acciones medioambientales. Para evaluar la solución fotocatalítica óptima, tenemos los indicadores y el tratamiento que hemos visto, que hemos desarrollado, los resultados que hemos obtenido en la tarea anterior que comentaba y a esto le sumamos las condiciones medioambientales, tanto de humedad, de lluvia, de viento, insolación, temperatura. Además, tenemos también el tipo de calle con unas condiciones de tráfico, el tipo de vía. Y además, unas concentraciones y una calidad específica del ambiente. Se trata de modelizar estos factores en un modelo único que nos dé una evaluación global de la solución fotocatalítica. Y en base a todo ello, ya desarrollar una herramienta de soporte a la toma de decisiones. Esta tarea podríamos considerar que es uno de los outputs principales del proyecto, que consistiría en el desarrollo de una herramienta, como decía, de soporte a la toma de decisiones, cuya salida será el criterio de conformidad de un producto, así como un análisis del ciclo de vida que nos valorará la sostenibilidad de cada solución en las condiciones en las que se vaya a aplicar. La última etapa de este proyecto, una vez desarrollada la herramienta y vista la sostenibilidad de las distintas soluciones, de entre los materiales que se hayan testado, el que, según esta herramienta, suponga la solución óptima, será implementada a escala real en una calle de Madrid, estando previsto cubrir con este material alrededor de 4.000 metros cuadrados. No va a ser una aplicación masiva, pero sí que se pueda evaluar la herramienta a escala real. Y este material lo monitorizaremos de la misma forma que en las plataformas y compararemos los resultados obtenidos en las dos escalas, así como los predichos por el modelo para esas condiciones, de forma que las divergencias que surjan servirán para ajustar la herramienta desarrollada e irla mejorando, porque este tipo de herramientas, bueno, conforme se van teniendo más datos y se van disponiendo de más resultados experimentales, pues se van afinando y van siendo mejoradas. Como decía, este proyecto se alarga hasta mediados del 2019, empezó a finales del año pasado y, bueno, vamos en línea con lo previsto en el cronograma y hemos, habiendo acabado la, estando construyendo las plataformas y, bueno, tenemos previsto acabar la construcción de esta plataforma para finales de este año y, para marzo, tener las lositas también construidas y empezar ya con los ensayos. entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que después de la realización de este proyecto tengamos una reducción probada de la contaminación en las áreas piloto, tanto en Madrid como en las plataformas, una tecnología y prototipos validados, una base de datos, protocolos e indicadores de validación para las distintas soluciones, un modelo ambiental y fundamental a nuestro entender una herramienta de soporte a la toma de decisiones, lo que esperamos que facilite una implementación de la tecnología fotocatalítica a escala real. Bueno, eso era todo lo que quería contar del proyecto. Muchas gracias gracias. Aplausos 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 Gracias.